Muy buenas a todos mis feligreses de Chainsaw Man, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, en el día de hoy se me ha reiluminado el cerebro y les he venido a traer un super hiper mega análisis sobre el Chainsaw Man falso. ¿Quién es? ¿Por qué se ve igual a la transformación de Renji? ¿Qué plan tiene? ¿En dónde cuelan el plan de Kiga? ¿Se dará de madrazos con Pochita? ¿Y cuándo posiblemente lo volveremos a ver? Sé lo que pensarán, este personaje se ha mostrado muy poco como para que andes suponiendo tantas cosas. Pues bueno, ¿qué puedo decir? Cuando le sabes al vicio le sabes. Ah sí, antes de comenzar, quiero dejarles claro que esto obviamente es una teoría, nada de lo que iré aquí está 100% confirmado. También, a las personas que me roban los análisis y las teorías, les pido que por lo menos me nombren de alguna manera en sus videos cuando los utilicen. Ahora sí, menos decadencia y más acción, ¡comencemos con el video! ¿Este Chainsaw Man es falso? Bueno compañeros, vamos a iniciar con una de las principales dudas que existen alrededor de este personaje. ¿Este Chainsaw Man es real o qué pedo? A ver, para poder dar respuesta a esta incógnita, me he tomado en la tarea de revisar todas sus apariciones, la forma en la que habla, su aspecto, entre otras cositas. Con ello he podido sacar las siguientes conclusiones. Número 1 Este Chainsaw Man es consciente de sí mismo, o sea, es capaz de hablar, razonar y comportarse. Por lo que no podemos decir que se trate de una de las personas que hicieron un trato con el demonio del fuego. Y poco después despertaron poderes similares a los del motosierra. Ya que ellos, después de transformarse, ya no poseían una conciencia, ni mucho menos eran capaces de razonar como un ser humano normal. Además, el Chainsaw Man falso mostró tener los poderes del motosierra mucho antes de que se creara la iglesia Chainsaw Man y se empezaran a hacer los contratos con el demonio del fuego. Con esto se puede entender que este poder no lo obtuvo gracias al plan de Kiga. Número 2 El Chainsaw Man falso tiene la misma transformación de Denji. A ver muchachos, según como se puede ver en el capítulo 111, cuando el motosierra falso mata a Yuko, la amiga de Asa, en el fondo del escenario se alcanza a ver la sombra de su cara. Con solo echarle un vistazo te puedes dar cuenta inmediatamente que se trata de la misma transformación que tiene la cara de Denji cuando se convierte en Chainsaw Man. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues bueno, resulta que ese tipo de transformación física solo la poseen aquellos que se han trasplantado el corazón de uno de los demonios armas y han hecho un contrato con él. Como ejemplo tendríamos el caso de todos los híbridos incluyendo a Denji. Ellos poseen más o menos la misma transformación corporal debido a haberse colocado el corazón de un demonio. Entonces, esta situación por parte de la transformación nos daría a entender que si el Chainsaw Man falso tiene esa apariencia es porque tiene el corazón de un demonio e hizo un contrato para poder usar sus poderes. Pero si esto es así, eso querría decir que esta persona posee el corazón del motosierro. Esta realidad levantaría muchas dudas e incógnitas, como por ejemplo, ¿pueden existir dos demonios provenientes del mismo miedo? Obviamente, si tomásemos la información que nos ha dado hasta ahora la historia, la respuesta sería un rotundo no. De un mismo miedo no pueden nacer dos demonios y mucho menos que posean los mismos poderes. Pero, a pesar de esta realidad, es innegable que el Chainsaw Man, al cual llamamos falso para distinguirlo, es totalmente real y posee el corazón del motosierro. ¿Quién es el Chainsaw Man falso? Bueno, papus, en este punto voy a combinar muchos análisis con teorías que he ido pensando. Primero, iniciemos con aquellas que no involucran viajes temporales. Pues, advertencia, van a escuchar cosas muy locas. Pero, teniendo en cuenta cómo trabaja Chainsaw Man su trama y lo fan que es Fujimoto a los giros de guión inesperados, pues todas estas teorías podrían volverse realidad. El hermano de Pochita. A ver, para empezar, según la información que se nos ha dado en los últimos capítulos por parte de Barn, en el pasado, Pochita fue capaz de usar su propio poder para hacer que el mundo olvidara su verdadero origen. Ahora, de aquí parte la teoría. ¿Y qué tal si lo que hizo Pochita en aquel tiempo fue arrancarse una parte de sí mismo haciendo que todos olvidaran su origen? Y esa parte que se arrancó de alguna manera estuvo deambulando como un demonio agonizante hasta que se encontró con un humano posiblemente agonizando. E hizo un contrato con él similar al que Denji hizo con Pochita. Y de esta forma, esta persona se habría convertido en un híbrido con el poder de Chainsaw Man al igual que Denji. A ver, y por si acaso todo este asunto que conté sucedió hace mucho tiempo, no habría ningún tipo de problema, ya que tal y como se nos ha dicho numerosas veces en la historia, los híbridos son inmortales. Denji o Yoshida, el Chainsaw Man del futuro. Bueno, comencemos con las teorías de viajes en el tiempo, pero sin exagerar y usando la información dada en la obra. Primero que nada, todo esto comienza a sustentarse con el hecho de que el Chainsaw Man falso sabía siempre en qué lugar estar, a quién atacar y tenía conocimiento de qué se debía hacer durante las ejecuciones de los planes de Kiga. Con esto y el hecho de que era un segundo Chainsaw Man, hicieron que todos pensaran que posiblemente esta persona viniese en el futuro. Ahora, ¿cómo podemos darle fundamentos a esta teoría para que sea realista teniendo en cuenta que estamos hablando de viajes en el tiempo? Bueno, en primer lugar, si todo esto fuese verdad, significaría que en el futuro ocurrió algo muy malo, como por ejemplo el fin de la humanidad. Y Chainsaw Man viajó en el tiempo al presente para evitar que aquello ocurra. Podríamos decir que el objetivo de este Chainsaw Man es evitar que la profecía de Nostradamus se cumpla. Pero, ¿cómo pudo viajar en el tiempo? Creo que es una pregunta que todos se harán. Mmm, no es tan difícil de imaginar considerando cómo funciona el poder de Pochita. Su habilidad le permite alterar y eliminar ciertas cosas del tiempo en todas las épocas, ya sea pasado, presente o futuro. Entonces, teniendo en cuenta el alcance de su poder, no sería de extrañar que el motosierra como una de sus habilidades avanzadas pudiese usar ese poder para trasladarse a sí mismo en el tiempo. Ahora, hay que pensar que no necesariamente el Chainsaw Man falso tiene que ser Denji. Puede que se trate de otra persona. ¿Por qué razón hay que pensar en esta posibilidad? Bueno, la razón es porque en el capítulo 165, se nos habló por parte de Kiga que parte del plan que tenían era el de derrotar a Pochita, sacar su corazón y después de eso le transferirían un corazón humano a Denji para que así pudiese volver a ser una persona normal. Entonces, si eso es lo que quieren hacer, es fácil intuir que después de sacar el corazón de Pochita a Denji, lo introducirán en otro humano y harían que se transforme en Chainsaw Man. Luego de eso, Kiga lo controlará, obligándolo a hacer lo que ella quiera. Posiblemente, el futuro del cual viene el Chainsaw Man falso, Kiga logró hacer esto. Aunque, para poder hacer algo como esto, puede que necesite la ayuda del demonio del control. Este tema ya lo hablé en un video pasado, acerca sobre cómo Kiga revivirá a Nayuta para poder controlar a Chainsaw Man después de derrotarlo. Si les interesa, se los dejo aquí en pantalla para que vayan y lo vean. Ahora, viendo que el Chainsaw Man falso está en contra de Kiga al haber hecho parte de la frustración de sus planes, podemos suponer que él será capaz de salir del control de Kiga en algún momento y se convertirá en su enemigo. También hay que pensar que para este punto, Pochita debería hacer un contrato con la persona que posee su corazón, para de esa manera tener la capacidad de poder tomar forma humana y mezclarse entre la multitud. A ver, ahora intentemos darle cara a quien posiblemente pueda ser el Chainsaw Man falso en caso de no ser Denji. Para esto, usaremos la apariencia que ha mostrado este personaje, además de mirar con detalle su forma de hablar. En primer lugar, según lo que se puede apreciar en el capítulo 128, el Chainsaw Man falso está usando un pantalón y unos zapatos de color negro formales. Este tipo de vestimenta no es el que Denji suele usar, por lo menos en lo que corresponde a los zapatos. Normalmente lleva unos tenis o algo parecido. El tipo de ropa que lleva puesto el Chainsaw Man falso concuerda más con el estilo común que usan los empleados de seguridad pública. Por tal, podemos intuir que este Chainsaw Man es alguien que trabaja en seguridad pública. Además de eso, es hombre. Entonces, un hombre curculento que además trabaja en seguridad pública. Hay varios de ellos que han aparecido en la historia, pero viendo la relevancia que tendrá el Chainsaw Man falso, debe tratarse de un personaje masculino importante y que tenga algún tipo de roces con Kiga. Tomando en cuenta estas condiciones, la única persona que se ajusta es Yoshida. Además, el que fuese él, le daría sentido al por qué el Chainsaw Man falso sabe el preciso momento en donde debe estar, a quiénes debe atacar y qué es lo que debe hacer para evitar un desastre mayor. Como última cosa para tocar, estaría la forma de hablar del motosierra falso. Según como se puede observar en el capítulo 128, el cual de momento es el único en el que se le puede ver hablando, tiene una manera muy educada de hablar, lo cual es completamente diferente a cómo se tiende a expresar Denji normalmente en cualquier escenario. Por tal, esto daría más peso de que no se trata de Denji. Aunque, quién sabe, ¿no? Estamos hablando de Fujimoto. Puede que después de todo el desastre que se le cause al mundo y a la humanidad, Denji cambie a gran escala su forma de ser y personalidad, afectando incluso su forma de hablar y vestir. Además, con Denji también tendría sentido que el Shinzo Man falso supiese el preciso momento en donde debe estar, a quiénes debe atacar y qué es lo que debe hacer para evitar un desastre mayor, ya que él fue la persona que tuvo que hacer frente a estos sucesos en su momento. Shinzo Man falso vs. Pochita Bueno, muchachos, ¿qué pensarían ustedes si les dijera que la posibilidad de que Shinzo Man falso se enfrente a Pochita es bastante alta? Sería muy épico, ¿verdad? Shinzo Man vs. Shinzo Man. Lo que quiero hacer en este punto es explicarles por qué esta situación es posible que suceda en los próximos capítulos del manga. Lo primero que quiero que tengamos muy en consideración son en los momentos en los que el Shinzo Man falso normalmente aparece. Si ustedes han prestado mucha atención a sus manifestaciones, podrán darse cuenta que existe un pequeño patrón, el cual es los planes de Kiga. Siempre que el demonio del hambre ejecuta algún tipo de plan en donde la situación se puede tornar muy peligrosa, aparece el Shinzo Man falso para intervenir. Como ejemplos claros a esta afirmación tendríamos la muerte de Yuko, la amiga de Asa, la cual se había transformado en un demonio gracias a Kiga y el ataque por parte del demonio de la justicia y el de la caída. En estos escenarios, las acciones del Shinzo Man falso lograron servir de ayuda para evitar algún tipo de peligro o riesgo provocado por Kiga. Con esto, este personaje demostró ser un enemigo del demonio del hambre y un aliado de Denji. Entonces, siguiendo este patrón de intervenciones por parte del motosierra falso, podríamos intuir que actualmente, con el nuevo plan de Kiga ejecutándose, él volverá a aparecer y se enfrentará a Pochita para intentar detenerlo. De igual manera, a como lo hizo en el pasado con el demonio de la caída y Yuko. Aunque, con un objetivo diferente. En lugar de matarlo, intentará salvar a Denji. Pero, de igual forma, la pelea será Shinzo Man vs. Shinzo Man. Y eso sí que va a estar bien epicardo. Como un pequeño dato extra, quisiera resaltar que Kiga muy probablemente en la actualidad no conoce la existencia del Shinzo Man falso. Esto es muy evidente teniendo en cuenta que hasta ahora ella no ha mencionado ni ligado a este personaje con ninguno de los escenarios fallidos de sus planes. A pesar de que él fue una pieza esencial para que fracasaran. Esto podríamos tomarlo de buena forma en caso de que él intente hacerle un ataque sorpresa a Kiga. Ya que al no saber nada sobre él no habría podido planear ninguna medida para repelerlo. De momento, los únicos personajes que conocen la existencia del Shinzo Man falso son Denji y Asa. Aunque, es raro que ninguno de los dos haya tocado el tema después de lo acontecido con el demonio de la caída. Muchachos, si les gustan estos análisis de Shinzo Man pueden encontrar muchos más en mi Twitter que está aquí abajo en la caja de la descripción. Si les ha gustado el video, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse que eso me ayuda un montón a crecer. Y como siempre, dejadme un buen like si les ha gustado el video. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!